Los pequeños, el tesoro más preciado de la patria, rinden tributo a José Martí en el aniversario 171 de su natalicio. Los círculos infantiles, pinitos del 20 aniversario y hermanitos chilenos, iniciaron el homenaje con la banda rítmica de esta última institución. Le siguieron versos, poesías y cantos, motivación para escenificar los personajes del libro La Edad de Oro, siempre guiados por las educadoras y su labor creativa junto a la familia. Las enseñanzas escritas en el texto demostraron la sabia martiana del maestro, el apóstol, el más universal de los cubanos que catalogó a los infantes como la esperanza del mundo. En Colón, Samuel Suárez Pérez e Iris Quintero Zulueta, Sistema Informativo.